...se integrante del Comité Municipal del PRD en Acapulco. ¿Cuál va a ser el trabajo que van a realizar en este Comité Municipal de Acapulco, pues, en beneficio del PRDismo? Bueno, mira, primero quiero darle las gracias al deseado Ángel Aguirre Herrero, quien fue la persona que me propuso en el Comité Estatal del PRD en Guerrero para formar parte de la Coordinadora del Comité Municipal en Acapulco. Y, bueno, el trabajo que vamos a hacer, pues, es sumar a muchos hombres y mujeres del puerto de Acapulco que están esperando la afiliación. Y esa va a ser la principal tarea en este momento, aparte de, bueno, estructurar a este partido para que sea fuerte rumbo al 2015. Señores, bueno, este trabajo va a ser difícil, está ya contemplando una estructura mayor, por favor, ¿de qué manera el panorama tiene? Bueno, mira, nosotros estamos viendo que el PRD ha crecido en estos últimos tiempos aquí en Acapulco, bueno, sobre todo con la incorporación de los equipos, de las estructuras, de compañeros como el iniciado Ángel Aguirre Herrera, que se ha estado incorporando a las filas del PRD. Hemos visto una afiliación importante en sus estructuras hacia este partido político. Creemos y confiamos en que vamos a fortalecernos más en esta etapa que continúa la afiliación de aquí a marzo, que es cuando culmina la afiliación del PRD en Guerrero. Independientemente de eso, ¿también se trabajará para una estructura y sacar un candidato para la presidencia municipal de Acapulco? Desde luego, nosotros sabemos que el PRD va a impulsar los mejores cuadros, todos tendrán las mismas oportunidades, el PRD es un partido plural abierto a la sociedad y hoy tenemos definitivamente muchos hombres y mujeres muy valiosos aquí en el puerto de Acapulco que seguramente buscarán los cargos de elección popular. ¿Posiblemente habrá una alianza? En este momento, bueno, no sería prematuro, lo que sí vemos es que el PRD se ha estado fortaleciendo en Acapulco y tiene todas las condiciones para salir adelante. En cuanto a la Capudeg, este grupo que usted dirige, ¿cómo va a fortalecer este ya plan estratégico que contempla las alcaldías y los demás procesos electorales en Guerrero? Bueno, el trabajo lo hemos estado haciendo desde hace rato, en este momento llevamos un amplio margen de trabajo en la base del partido, gente de la sociedad civil y aún los que no son de este partido les hemos abierto las puertas, hemos trabajado de la mano junto con ellos. ¿Alguna invitación para la sociedad civil? Sí, desde luego invitar a todos los ciudadanos que simpatizan con el PRD a que se afilien a nuestras filas, vamos a estar informando sobre cómo se está ubicando o instalando el módulo de afiliación de manera incidirante a lo largo y ancho de todo el municipio. ¿Va a ser gratuita esa afiliación? Porque parece que en el partido de enfrente, en el PRI, están cobrando 15 pesos para afiliarlos. No, para nada. En el PRD la afiliación es totalmente gratuita. Lo único que tienen que presentar en el acto es un credencial de elector para poder afiliarse. Y los que tienen 15 años, de 15 años a 17, que todavía no tienen su IFE, estatutariamente en el PRD pueden afiliarse también. Lo único que tienen que presentar es su acta de nacimiento, una CUR, o en su defecto una credencial de estudiante para poder acreditar su identidad. Muchas gracias.